Nunca pudimos... Todos, menos la familia, estamos cerrando la idea de que fue un ataque sexual, parece que acá están todos convencidos, pero no. ¿Usted no, doctor? No, nada que ver, nada que ver. ¿Usted qué fue? Nada que ver. Acá hay una investigación unidireccional, terriblemente unidireccional. Muchos colegas están de acuerdo conmigo, muchos colegas no. Unidireccional, fueron contra él, lo tenemos listo y todo. Y una crítica que yo tengo contra la gente del Ministerio, que es esta, la formación, la formación de nuestros fiscales, muy buenos, por supuesto, no estoy diciendo nada, algunos, algunos, es totalmente jurídica, a diferencia de en otros países, como Estados Unidos, que es criminalística, no criminológica, criminológica como acá, que se llama criminología, criminalística. ¿Por qué no me cuenta su hipótesis, doctor? Es así, acá es el titular de la acción, no entiende nada de la investigación, lo delega la policía. No, no, espere, espere, ¿por qué no me cuenta la hipótesis? Que si hubiese investigado en todos los sentidos... ¿Qué habría pasado? Hubiésemos tenido otros imputados, posiblemente. ¿Cuál, cuál? Por ejemplo, ¿quiénes?